Según el meteorólogo de turno Saúl de la O para este viernes, las lluvias se verán disminuidas en el centro y occidente del país. Pero en el oriente, sí se espera que haya más lluvias, esto debido a la influencia de una vaguada. De ligeras a moderadas, y todo está relacionado con la humedad dejada por el paso de una onda tropical el día de ayer, un poco activa, y por el acercamiento de una vaguada en los niveles medios de la tropófera que se viene acercando a Honduras. Otra buena noticia es que las temperaturas podrían disminuir este viernes, por lo que habrá menos calor. Las temperaturas van a estar un poco disminuidas, ya que en la zona oriental esperamos máximos de 34 o 35 grados, zonas costeras cerca de los 29 y 30. Pero lo que sí advirtieron los expertos es que el oleaje en la costa salvadoreña estará más picado, y es por ello que le hacen las siguientes recomendaciones. A la pesca artesanal y deportiva le sugerimos tomar las consideraciones del caso, ya que el mar va a estar prácticamente picado, y las corrientes de retorno muy propensas para generar cualquier tipo de actividad no apropiada para ellos. Pero se espera que esta condición de alto oleaje cambiará durante el sábado. William Aguilar, Telenoticias 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!